Hoy día amanecieron en tierra decenas de miles de aviones debido a un fallo en un programa de computadoras que contiene información del personal de operaciones aéreas. Nos enlazamos con Martín Berlanga que está en el aeropuerto de Miami con lo último. Martín, buenos días, ¿ya se reactivaron los operativos? Efectivamente, Nicole, ya la Administración Federal de Aviación ha dicho que se levanta esa restricción para que los vuelos vuelvan a volar, bueno, los aviones vuelvan a despegar de los aeropuertos. Pero en general se habla de 1.200 que fueron postergados y mire usted, todos los que aparecen en amarillo fueron los que sufrieron cambios. Este es un ejemplo nada más por lo que está sucediendo aquí en Miami, pero los primeros en que restablecieron el servicio fueron los de Newark y los de Atlanta. El caos pues sí se vio en algunos de los aeropuertos ya que durante más de tres horas se vio este problema. El presidente Joe Biden ha pedido al secretario de transporte que se rinda un informe de qué fue lo que ocurrió por esta falla en el sistema de comunicaciones, en el sistema cibernético de las compañías. Pero bueno, todo está por verse. Todavía no se descarta la posibilidad de un ataque cibernético, pero no hay evidencia todavía para determinar que así fue. Nicole. Martín, vamos a estar pendientes. Muchas gracias. Gracias.